¡Suscríbete! Como nosotros sabríamos ya salió la 1.1 oficial Y o bueno la 1.1 build 1, build 2 y viceversa Evidentemente ya sabemos que salió una nueva actualización Básicamente esto se agregó una nueva mansión Se llama el nombre y es como una aldea, mansión Realmente donde vamos a encontrar dos o tres nuevos mobs No recuerdo muy bien actualmente Pero vamos a encontrar nuevos mobs Entonces básicamente lo más fácil para encontrar esto Simplemente sería pues con un simple comando Lo que ustedes necesitan simplemente es tener los comandos activados Y ustedes pueden pues saber esto E igualmente pues el comando estará apareciendo por la parte de la pantalla Que simplemente sería locate Acá locate Y tendríamos que poner ahí pues dice mansión Entonces acá se lo ponemos mansión Y pues nos va a dar unas coordenadas Las cuales evidentemente todos tendríamos O bueno la mayor parte de nosotros tendríamos que apuntar para localizar la mansión Acá nosotros podríamos ver De que la mansión está en el bloque Menos 28,776 Espacio 64 Espacio 18,216 Básicamente lo que tendríamos que poner ahora Sería otra vez con otro comando Slash, tp Y tendríamos que poner Arroba p Que sería el arroba p Todos los jugadores O al jugador Sí, básicamente a todos los jugadores Creo que es O al jugador más cercano No recuerdo muy bien Pero bueno Acá tendríamos que poner la coordenada Que básicamente la mía sería Menos Este es yo en bajo No, está mal Entonces sería Menos 28,776 Que evidentemente eso está un poquito Difícil de ponerlo Pero bueno Acá sería 64 Y después tendríamos que poner 18,216 Y básicamente le tendríamos que dar enter Y evidentemente nos dice Que nos teletransportó a la mansión O nos teletransporta a un lugar Esto podríamos ver Que en la pantalla Podrían decir algunas personas Guile pero es que mira como se mira No te va No funciona Hashtag Guile el mentiroso No chicos Lo que básicamente es que esto está un poquito bugueado Actualmente Y podríamos ver De que aparezco como en una especie De ¿Qué será esto? La verdad no sé qué es esto Quiero poner una antorcha Porque no se mira nada Ok Entonces Nosotros aparecemos como en una especie De profundidad No sé la verdad Que sea esto Pero pues Evidentemente Ya estamos en la mansión Vale Acá creo que ya salimos No hemos salido No sé por qué Pero bueno Acá evidentemente Ya nos tiene que salir la mansión Acá podríamos ver De que nos teletransportó Ya la mansión Esto nos está teletransportando así Bajo el agua O bajo esto Y estaba viendo por ahí De que también A mi hermano Le teletransportó así Abajo de las escaleras Entonces Esto todavía Chicos Esto es simplemente De que está todavía Muy bugueado El Minecraft Todavía falta Que se desbloquee Se desbuguee Pues porque La semana próxima Que viene Podrán salir Dos o tres versiones Quizás Y como saben ustedes Todos los links Estarán acá bajita En la descripción En los comandos también Y pues si ustedes quieren Estar informados De todas las nuevas Actualizaciones Pues suscríbanse Al canal Porque yo estaré tratando De subir Todas las actualizaciones De NCP Que salgan Esta semana que viene O pues El día que salga Esa versión Pues yo trataré De subirla Aquí al canal Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Adiós